de la Junta Central Electoral. Durante su evaluación hoy, en busca de ser ratificada en la Junta Central Electoral, la señora Carmen Inver Brugal ha dicho que la arrogancia y la autosuficiencia fue lo que causó la suspensión de las elecciones. Mira, esa es una primero, como suele, como suele ser en Carmen Inver, como suele ser en ella. Yo voy a tratar de darle lectura al texto completo que no lo pude. Pero espérate, espérate, José Luis, porque antes de hacer ese juicio que tú vas a hacer. Déjame leer. No, no, pero espérate. Bien vale la pena. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque que arrogancia y autosuficiencia como que está como raro. Vamos a leerlo, vamos a escucharlo primero. Ok. Ella dijo, me mortifica la falta de comunicación e información que ha tenido el país en torno a aquello que ocurrió el 16 de febrero. Dijo que en ningún momento se enteró de lo que sucedía con respecto a los fallos ocurridos en la carga de las boletas electrónicas debido a que ella estaba supervisando los municipios que le fueron asignados y en esos municipios todo iba bien. El 15 de febrero yo regresé a la junta central electoral absolutamente convencida del éxito del voto automatizado porque vi todos los equipos instalados correctamente tanto en el barrio sin fuego como el teatro nacional de Santiago que era lo que le tocaba. El 17 de febrero en lo que ella cataloga como un juicio político se le realizó a los miembros de la junta central electoral durante nueve horas y se informó que tanto los integrantes de la misión de la OEA como los técnicos de la junta sí sabían y pretendían resolverlo como se hizo en otra región que presentó el mismo problema y lo resolvió. La suspensión de las elecciones fue solicitada por los líderes políticos y los delegados. Para esto se votó tres veces y no fue a unanimidad. Fue un pleno extraño y ampliado porque ahí estaban ciudadanos de la sociedad civil con observaciones apocalípticas. Incluso aquí se entrevistó a uno de ellos que nos dijo que iba a incendiar la junta central electoral si no aceptaban lo que ellos exigían. Además, durante la evaluación, ella dijo que a las siete y dieciocho de la mañana después que se dejaron abiertas las elecciones, a ella se le realizó una llamada del presidente, al presidente de la junta central electoral, Julio César Castaño, para que suspendiera las elecciones y que estaban presentes los organizados, la organización de los estados americanos y los delegados de todo partido, menos de los grandes. Catalogó como terrible y traumático todo el proceso de cancelación de las elecciones y que hasta el momento siguen esperando la explicación de quienes siguieron el proceso sin poder. Dijo que para el quince de marzo se realizaron unas elecciones exitosas y para el veinticuatro de abril estaban los doscientos treinta y cinco directores municipales en sus cargos y los ciento cincuenta y ocho alcalde y alcaldesa preservando la estabilidad democrática que podía peligrar si no se realizaban esos comicios. Ella está hablando del presidente de la junta central electoral cuando habla de autosuficiencia y arrogancia. Yo estoy seguro. Lo menciona ahí, ¿Verdad? Sí. Lo dice así. Yo 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 estoy seguro. Como quiera yo lo sospechaba. Y yo y yo sé y supe que ella no estuvo de acuerdo con la suspensión y esa forma. La gente tiene que valorar que ella, aún sabiendo lo que estaba perdiendo con eso, fue leal a su posición de ser miembro de un de un órgano colectivo, que a veces cuando nosotros vendemos las bondades de Olivero, Olivares, ¿Verdad? Olivares. Eh, no vemos en justa medida que realmente ahí se instaló un antagonismo entre él y el presidente de la junta central electoral que creó muchos problemas y que finalmente aunque él hizo una una suerte de resistencia, él solo tenía el valor de un voto. A lo mejor en ese conflicto, lo más que pudo sacar Olivero fue la proyección personal de su persona. Se lo digo porque es muy fácil que ahora la gente diga, ¿Y por qué ella no hizo? No podía hacerlo. No podía romper, no podía romper. No podía hacerlo. El espíritu del pleno. Y en ese momento menos. Claro. Y en ese momento menos. Hubiera sido. Es más, en ese momento. Hubiese creado una crisis oportunista. Sí. Que tal vez la gente después lo viera a la distancia. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que yo siempre le he dicho al presidente que de la junta central electoral que su responsabilidad es de él, la mayoritaria fue de él, el manejo débil fue de él, y que es injusto como después los partidos políticos que fueron los que salvaron la situación, el liderazgo político dominicano, hay que ser justo, fueron que salvaron la situación. Después se fue sin ninguna clase de responsabilidades de eso. Todavía el día de hoy nosotros no tenemos la información de los dos personas que, o tres, que resultaron ser responsables de ese mal manejo de la parte tecnológica. ¿Dónde están? Todavía estaba yo ahí de veedora de la junta y me dicen que esas personas están en la nómina de la junta central electoral. Y yo lo puedo creer porque ese informe no ha salido. La junta central no ha presentado un informe de cuáles fueron las debilidades tecnológicas que tuvo la junta central electoral. La verdad es que es un tema, Susana, Esteban. De gerencia, ¿eh? Porque. No, 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 no solo eso, me voy más profundo todavía, los famosos cuerpos colegiados, donde las individualidades se diluyen, excepto en la del jefe, excepto en la del. Exacto. Oigan, ¿qué problema? Eh, porque para una cosa, para la otra, se acude al espíritu de grupo. Claro. Sobre todo cuando hay que repartirse las desgracias. Exactamente. Cuando hay que. Y para que te apoyen en una decisión que tú quieras imponer. Pero en un país como el nuestro, donde nos encantan las cámaras, nos gusta el acceso al micrófono de primero, nos encanta decir, bueno, mira, lo estoy haciendo ahora, estoy hablando de nos encanta, porque muchas veces hay quien dice, le dicen, nos gusta, al me gusta a mí. Sí, claro. Y ahí es donde radica ese detalle. Eh, de manera que ahora, yo pienso que es un momento, aunque la gente no lo vea así, yo creo que es muy propicio para dejar clara esas posiciones, sobre todo ahora que se está debatiendo el tema del 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 nuevo pleno. Yo creo que que Carmen Inver es una persona, para mí, yo que la conozco, Carmen Inver, una mujer muy proba, y el hecho de que ella lo esté diciendo, ella lo dejó dicho en aquel momento, y recuerdo como ahora, cuando ella decía que las cosas no eran como se veían de fuera, y que toda esa decisión que se tomó ahí, no lo hizo la Junta Central Electoral sola, sino que en esa información, en ese video que se filtró con los líderes de partidos políticos, los representantes ante la Junta Central Electoral, había, ahí había estado la decisión, o la toma de decisión desde el principio, y ella lo dijo de manera muy responsable. A ver, quizás lo que ella dice en este momento, ya refiriéndose, en mi opinión, y como ella lo deja casi mente explícito, a lo, a esos encargados políticos frente a la Junta Central Electoral y al presidente de la Junta Central Electoral, yo creo que ella tiene todo el derecho de decirlo, en algún momento ella tiene que expresar su punto de vista y su parecer respecto de qué fue lo que pasó en la mira de uno de los miembros del pleno. El hecho de que ella no haya estado de acuerdo con muchas de las decisiones, haya emitido su voto disidente, pero no lo haya hecho público. Claro. Eso no la hace inmerecedora del respeto, al contrario. Al contrario. Si ella no lo hizo público fue para no ahondar la crisis que tenía la Junta Central Electoral en ese momento. Oh, imagínate en ese momento, exacto. Mira, yo quiero, yo inclusive quería hasta atenderme de 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 opinar porque yo frente al tema de lo que componen el pleno de la de la Junta Central Electoral, yo planteé mi posición aquí. Y dije que por las razones porque ninguno ninguno debió repetir. Yo reconozco, en principio dije que si hay una persona que para mí goza de todo respeto de quienes la conocen es Carmen Inbel Burgar, pero el hecho de que se hayan tomado decisiones de esa naturaleza y ella haya tomado la decisión para no someter a la Junta Central Electoral a una crisis. Eso dice por lo menos el que el que opina sobre la comunicación. Yo entiendo que no la exime a ella de cualquier responsabilidad que hubiese que se hubiese obtenido como resultado de una situación del punto de vista político difícil en el país. Porque frente a temas como lo que se tocaron, que fueron bastante delicados, frente a decisiones que se tomaron y que independientemente de que se tomaran algunas decisiones en el pleno y se hiciera silencio para no tratar de ahondar la crisis en la Junta. Pudo haber aquí ocurrido una situación y el silencio hubiese sido corresponsable de esa situación. Yo entiendo personalmente, personalmente, que el hecho de que ella lo haya manifestado en una comunicación, primero es valiente, es valiente. segundo, yo me pregunto, si frente a lo que se presentó y que ella era miembro, ahorita se coloca ahí a un presidente de la Junta Central Electoral que actúa de la misma manera, frente a una situación similar. Entonces el comportamiento sería el mismo. El no asumir su responsabilidad frente a quien es el presidente del pleno, pero que usted tiene ahí la misma facultad que tiene él para decidir y para tomar decisiones. Porque si repite, si repite de nuevo, vamos a suponer que Castaño Guzmán quisiera repetir y lo escogen de nuevo y se presenta una situación similar. Entonces, ¿qué va a hacer? Otro otro voto disidente que no se hiciera público. Eso entiendo yo personalmente. Podría ella hacerlo público, porque las decisiones son colegiadas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el presidente sí tomaba decisiones sin someterlo al pleno. Pero claro que sí. Pero las pero la forma de decisión es colegiada. Claro que sí. Y eso era lo que ella hizo. Claro que sí. Y en ese momento, yo digo, yo digo, o sea, no lo digo porque si tuviera o no tuviera la honorabilidad suficiente para ocupar cualquier posición pública, no puedo decirlo, porque para mí es una persona muy honesta. Solo siempre lo he dicho. Y lo sostengo. Pero, frente a una, yo por ejemplo, te voy a decir lo siguiente. Si Esteban Delgado y tú, Susana Gautor de Win, ¿Quién es abogado? Bueno, tú, Susana. Sí. Si Susana Gautor de Win, se le presenta la situación que se le presentaron esos plenos, se tomaron decisiones. Sí, Susana, ahí. Yo estoy seguro que la decisión hubiese sido otra. Eso creo yo. Es posible. Es posible, no, estoy seguro. Claro, pero. Porque conozco tu carácter y tu responsabilidad. Pero me iba, me iba. Porque el problema es. Me iba a, mira, me iba a. No, no importa. Porque realmente es así. Pero mi amor, es que tu responsabilidad frente al país tiene que estar por encima de quienes pudieran a ti si quiere trillarte política o o o o en una intención como esa. Pero los resultados. Lo que pasa es. Te enseñan. Mira. Los resultados te van enseñando. Lo que pasa es que la genuflexidad. El dejar que todo ocurra sin tener carácter para tomar decisiones firmes frente a los temas te descalifica para todo. Tú te imaginas que doña Carmen. Eso entiendo yo. Pero oye. Tú te imaginas que doña Carmen hubiese dicho que quien pidió la suspensión de las elecciones fue el delegado del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por está bien pedido? Es cuando no. Tú sabes que no. No, pero está bien pedido. Pero tú tienes unos aparatitos que están todo compuesto y están mal manejados. Cuando tú tienes un sesenta por ciento del proceso que se puede hacer manual y el otro no. Entonces vamos a ver. Pero mi amor, mi amor, tú estás hablando. Tú estás hablando de un sesenta por ciento que equivale al veintitiete por ciento del voto del voto general. Vamos, vamos a poner que sí. Oye, pero ok, vamos a poner que sí, que era eso. Pero el otro día, el Partido Revolucionario Moderno no dijo eso, que fue el que pidió. Pues ella debió denunciarlo. ¿Por qué no lo denunció también? La matan. Ah, la matan. Oye, ¿cómo está aquí? Si tiene miedo decir la cosa porque la matan, que no está ahí. Como estaba la percepción aquí, lo matan porque mira el Partido de la Liberación Dominicana. Ah, bueno, pues ya tuvimos la descalificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!